Música Tengan todos muy buenos días, este es el video de análisis técnico premercado para el día 14 de diciembre del año 2016 Esta es nuestra tabla de tendencias premercado Y los niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias, para el día 14 de diciembre del año 2016 Buenos días, comenzamos este recorrido técnico con el índice Colcap, soporte ubicado en 1315 puntos Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 1315, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 1288 Recuerden que 1288 es una importante zona en correlación con su marco de tiempo semanal Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 1350 Esta congestión que vemos en esta zona El índice Colcap conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de Bancolombia, con unos incrementos importantes en su volumen de negociación Soporte técnico ubicado en 25.000 pesos, que es una zona de alto volumen a precio Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 25.300 Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 25.300, el siguiente nivel de resistencia estaría ubicada en niveles cercanos a los 26.400 Esta congestión que vemos en este nivel Habría fluidez para una recuperación en precio en el activo de Bancolombia La acción de Bancolombia Ordinaria conserva su desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas no vuelva a superar la baja ni en el cercano a los 25.000 pesos La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 59.000 pesos Y una resistencia establecida en niveles de 63.000 pesos La acción del Banco de Bogotá conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Esto cástico ubicado en niveles de sobrecompra Por su parte, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia Resistencia ubicada en niveles de 22 pesos Ya la ha respetado en dos ocasiones Su primera zona de soporte estaría ubicada en 20 pesos Lo que era este nivel de resistencia se le convertiría en una zona de soporte Conserva su desplazamiento alcista a la acción de la Bolsa de Valores de Colombia en este marco de tiempo diario Continuamos con Celsia, soporte técnico ubicado en 3.900 Recuerden que este soporte está establecido por su promedio móvil de 200 días En caso de ruptura de 3.900, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en niveles de 3.800 3.800 es una zona de soporte mayor para la acción de Celsia Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 4.000 pesos En caso de ruptura de 4.000 pesos, la siguiente resistencia estaría establecida en 4.200 pesos aproximadamente Esta congestión que vemos en esta zona Conserva un desplazamiento lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 11.500 La acción vuelve a recuperar esta importante zona de soporte Y una resistencia establecida en niveles de 12.000 pesos Entre ambos niveles técnicos, la acción de Cementos Argos Ordinaria vuelve a recuperar un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Continuamos con CLH, soporte técnico ubicado en niveles de 11.000 pesos En caso de ruptura de 11.000 pesos, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en niveles de 10.500 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 11.500 pesos Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 11.500, la siguiente resistencia estaría establecida en niveles de 12.000 pesos Lo que era esta zona de soporte se le ha convertido en un nivel de resistencia La acción de CLH conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Este ocastico ubicado en niveles de sobreventa La acción de Canacol, resistencia técnica ubicada en niveles de 10.700 Esta congestión que vemos en esta zona Y su primer nivel de soporte técnico estaría cercano a los 10.200 pesos aproximadamente Lo que era esta zona de resistencia se le ha convertido en un nivel de soporte En caso de ruptura de 10.200, el siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 9.300 pesos Ya incluso muy cerca a su promedio móvil de 200 días, que es el de color azul La acción de Canacol conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de Conconcreto Soporte técnico ubicado en 990 pesos Un soporte importante para esta acción Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 10.085 pesos Esta congestión que vemos en este nivel La acción de Conconcreto supera de manera positiva su tendencia bajista en este marco de tiempo diario Incluso incrementando su volumen de negociación La acción de Conconcreto comienza un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario Importante que en próximos retrocesos no opere en niveles inferiores a los 990 pesos Continuamos con la acción de Corfi colombiana Soporte técnico ubicado en 36.000 pesos Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 36.000 pesos El siguiente nivel de soporte estaría establecido en niveles cercanos a los 35.500 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 37.300 Esta congestión que vemos en esta zona La acción de Corfi colombiana Conserva un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas supere a la alza niveles cercanos a los 37.300 Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra Por su parte la acción de Ecopetrol Resistencia técnica ubicada en 1.370 Ya la ha respetado en dos ocasiones En caso de ruptura de 1.370 La siguiente resistencia estaría marcada en 1.400 pesos Su primera zona de soporte estaría ubicada en 1.300 pesos En caso de ruptura de 1.300 pesos El siguiente nivel estaría cercano a los 1.250 La acción de Ecopetrol Conserva un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Empresa de Energía de Bogotá Sin muchos cambios en su panorama técnico Soporte ubicado en 1.800 Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 1.900 Entre ambos niveles técnicos Empresa de Energía de Bogotá Conserva un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Continuamos con ETB Soporte técnico ubicado en 580 pesos Y una resistencia cercana a los 615 pesos aproximadamente La acción de la ETB Conserva un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra Continuamos con Grupo Éxito Soporte técnico ubicado en 14.500 pesos Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 14.500 El siguiente nivel de soporte estaría demarcado en 14.000 pesos Su primera resistencia técnica Estaría establecida en niveles de 15.200 La acción del Grupo Éxito Conserva un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra Continuamos con Grupo Argos Incremento importante en el volumen de negociación Soporte técnico ubicado en 18.600 Lo que era esta zona de resistencia La ha convertido en un nivel de soporte En caso de ruptura de 18.600 El siguiente nivel de soporte Estaría cercano a los 18.200 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en 19.000 pesos La acción del Grupo Argos Ordinaria Comienza un desplazamiento alcista En este marco de tiempo diario Continuamos con Grupo Sur Ordinaria Soporte ubicado en 36.000 pesos El activo elabora un nivel de soporte en esta zona En caso de ruptura de 36.000 pesos El siguiente soporte estaría ubicado en 35.200 pesos Ya lo ha respetado en dos ocasiones El primer nivel de resistencia Estaría ubicado en 37.000 pesos Lo que era esta zona de soporte Se le ha convertido en una zona de resistencia Mantiene su tendencia bajista La acción del Grupo Sur Ordinaria En este marco de tiempo diario Continuamos con ISA Resistencia técnica ubicada en 10.300 pesos Esta congestión que ya ha respetado en tres ocasiones Y una zona de soporte establecida en niveles de 9.700 En caso de ruptura de 9.700 El siguiente nivel de soporte estaría ubicado en niveles de 9.500 Conserva un desplazamiento lateral La acción de ISA en este marco de tiempo diario Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra Continuamos con el Grupo Nutresa Resistencia técnica ubicada en 24.500 Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 24.500 La siguiente resistencia estaría ubicada en niveles cercanos a los 24.800 pesos Esta congestión Que era un nivel de soporte Se le convertía en una zona importante de resistencia Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 23.500 pesos Esta congestión que vemos en este nivel La acción de Nutresa conserva un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario Por su parte la acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 1.200 pesos Y su primera resistencia estaría ubicada en 1.225 En caso de ruptura de 1.225 La siguiente resistencia estaría demarcada en 1.250 La acción de Preferencia Laval Mantiene un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Estocástico ubicado en niveles de sobrecompra La acción de Preferencial AVH Soporte técnico ubicado en 3.300 pesos Un soporte que muestra la acción en la última jornada de negociación En caso de ruptura de 3.300 El siguiente nivel de soporte estaría ubicado en niveles de 3.100 pesos Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 3.600 La parte superior de este clúster que vemos en este nivel En caso de ruptura de 3.600 La siguiente resistencia estaría ubicada en niveles de 3.900 La acción de AVH Conserva un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario La acción de Preferencial Banco Colombia Soporte técnico ubicado en 27.000 pesos Importante incremento de volumen en la jornada de negociación que culmina Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 27.500 Estas dos velas de justapuestas demarcarían el nivel En caso de ruptura de 27.500 La siguiente resistencia estaría ubicada en 28.500 pesos aproximadamente Esta conexión que vemos en esta zona Comienza una tendencia alcista La acción de Preferencial Banco Colombia en este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas no vuelva a superar la baja Su promedio móvil de 200 días Y niveles cercanos a los 27.000 pesos La acción de Preferencial Cemento Zargo Soporte técnico ubicado en 10.500 pesos Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 11.000 pesos En caso de ruptura de 11.000 pesos El siguiente nivel técnico estaría ubicado en 11.300 La acción de Preferencial Cemento Zargo Recupera nuevamente un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Continuamos con Preferencial de Vivienda Soporte técnico ubicado en 29.500 pesos Lo que era esta zona de resistencia se convertía en un nivel de soporte En caso de ruptura de 29.500 El siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 28.500 Su primer nivel técnico de resistencia estaría ubicado en 30.800 Esta congestión que vemos en esta zona Conserva un desplazamiento alcista a la acción de Preferencial de Vivienda En este marco de tiempo diario Continuamos con Preferencial Grupo Argos Soporte técnico ubicado en 17.300 En caso de ruptura de 17.300 El siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 17.000 pesos Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 18.000 pesos Esta congestión que vemos en esta zona Incluso demarcada también por su promedio móvil de 200 días Conserva una tendencia bajista a la acción de Preferencial Grupo Argos En este marco de tiempo diario Concluimos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura Resistencia ubicada en 36.000 pesos Lo que era este nivel de soporte Se le convertiría en una zona de resistencia Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 35.000 pesos En caso de ruptura de 35.000 pesos El siguiente nivel de soporte estaría demarcado en 34.200 Conserva un desplazamiento bajista La acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas Vuelva a ubicarse en niveles superiores a los 36.000 pesos Esto es todo para el día de hoy